Señor Arturo Sánchez, señor Arturo, el último fin de semana, un triunfo más para la Unión Guaral. Bueno, sí, un triunfo de grado satisfactorio, con un rival muy complicado, que no está pasando en buen momento, pero que sabemos que en cualquier momento se va a recuperar como cienciano, la calidad de jugadores que tiene. Un triunfo, como digo, muy duro, 1 a 0, pero que nos permite seguir en lo que nosotros aspiramos, estar en el grupo de avanzada, y vamos paso a paso. Ahora nos toca un partido también difícil en Piura, un equipo complicado como el grado, en una cancha sintética, con el calor de Piura, a las 3 de la tarde. Ya esperamos sacarnos todo adelante, y seguir en el camino que hemos dicho de un inicio va a ser largo, y la idea de todos nosotros es estar en el grupo de avanzada entre los 7 primeros para el fin del campeonato. ¿Hay aún jugadores lesionados? Sí, sí hay lesionados. Lamentablemente tenemos muchas complicaciones, lo vuelvo a reiterar otra vez, una cancha cada vez está en peor estado, que nos trae lesionados, y muy aparte de eso, justamente ayer se ha operado Luis Benadito Aguirre, hemos operado, ya van tres muchachos que hemos operado en este corto periodo, es difícil, asumiendo solamente que no estén en el equipo, sino los gastos que nos van agarreando. Lo otro, como le digo, la cancha en tan complicado estado, y lo otro también que ya es repetitivo, pues agradezco a los que acompañan siempre, pero lamentablemente no subimos en la cantidad de espectadores, no mantenemos un promedio de 1.000 a 1.200, que no nos permite pensar más allá, en algo mejor, digamos, en poder reforzarnos mejor, porque el aficionado, yo sé que la afinidad de Guaral es complicado, pero yo no sé qué esperan para realmente apoyar masivamente, muy aparte de lo que van, que siempre somos agradecidos a los mismos que siempre van. Nos pidieron que bajemos las entradas, en popular, las bajamos a 15, y si ustedes vieron, pues no fue nadie a popular. O sea, fueron simplemente los mismos, los mismos de occidente, de oriente, que siempre están en el estadio. ¿Esto no ayuda a motivar a los chicos? Pues no, la población no está respondiendo al respaldo que tiene que recibir el equipo pelícano. Muy aparte de la motivación, son los ingresos económicos que son más importantes de la institución. Yo le he dicho, nosotros tenemos un presupuesto de 80.000 soles mensuales, o sea, con lo que va, pues nos queda 3.000, 4.000 soles por partido, que al mes son 8.000 soles, porque solamente son dos partidos. Entonces hay que trabajar duro para conseguir los 72.000 soles más. Encima, tenemos lesionados, hemos estado operando, ya con esta operación son 25.000 soles, en tres jueves que hemos estado en operaciones. O sea, y eso sale, tenemos que conseguirlo sí o sí. No podemos ahondar a los chicos. Tenemos que ir el día a día, la lucha constante y trabajar esto, porque sabemos que si no cumplimos con los jugadores a fin de mes, si no apretamos las planillas nos van a quitar puntos. Es todo eso, eso es parte del reglamento. Entonces la gente debe entender que debe apoyar más el equipo. Estamos viendo la posibilidad de jugar en Chancay, porque ya el técnico ya nos dijo, nos pidió, por favor, que no podemos jugar en esta cancha. Entonces es una cosa que es un punto muy negativo. Vamos a darle la posibilidad de jugar el próximo partido en Chancay, ¿no? Pero primero vamos a este, ¿no? Este que jugamos en Piura con el grado, ¿no? Pero si bien es cierto... ¿Se ha podido gestionar el apoyo? ¿De repente ha habido ya documentación en la municipalidad? Bueno, ya lo he dicho ya públicamente muchas veces, ¿no? O sea, ya en esta municipalidad no se puede hablar con nadie. Porque hablar con uno es hablar con cien, porque todo el mundo te dice, no habla con fulano, sultano, mengano, y nadie te da una solución. O sea, muy aparte de eso, yo creo que es una situación también de conciencia, ¿no? No hay que pedírselo. Creo que vayan y pisen el campo y se van a dar cuenta cómo está. O sea, ustedes van, pisen y se van a dar cuenta cómo está el grado y yo no tengo que decírselo. O sea, entonces hay que ser, digamos, conscientes de que ese campo de Lores Colán está en pésimo estado. O sea, eso todos nos damos cuenta. A veces paciencia de las autoridades. Pero es claro, si no es de ahora. ¿Cuándo han apoyado el deporte? Nunca. Esa es la verdad. O sea, ustedes lo saben, no me lo pregunten. ¿Han apoyado el deporte? No. Entonces, ¿qué esperamos de estas autoridades? Nada. Simplemente esperar que termine su mandato y ojalá las nuevas autoridades cambien su idea. Y no solamente hablo de fútbol, ¿no? Cambien su idea de realmente apoyar el deporte porque la juventud de Hualal necesita que se apoya el deporte. Ahora, se habló mucho de que la localidad se iba a llevar al Instituto de Chancay. Es muy probable que sí. Estamos trabajando en eso para el próximo partido de jugar en Chancay.